La historia de los niños La historia de los niños y nos vemos en el próximo video. ronakunaka kaname ke onkuiwa, ichaka mana onkunio kina gashankuman cheireikun ailupura makilla kawarikunanjisi, gay ruakunata ruaspa semesenka bakanataka churakuna ailu kupikaspa mana ailu kupikaspapas semesenka bakanataka chokfato nyanyu kwaaitawa wasipi ruakuita ati kumami No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amaya Kisrakaichu, junio naeo cuspa, rimanaeo cuspa, huila naeo cuspa, kei yaki imantaka, ati ya sumi luxita.